Dios le bendiga, los saludos de la paz de nuestro Señor Jesucristo, amén, le habla el evangelista el evangelista Mauricio Lagos de acá de Chile, amén, gloria a Dios para siempre, el evangelista Mauricio Lagos de acá de la misión, pentecostal apostólica, Jesús es el camino, me preside mi apóstol, la monpacheco día, amén, vamos a compartir una poderosa palabra, amén, gloria a Dios para siempre, que se va a encontrar en Efesios 5, 14, amén, gloria a Dios para siempre en Efesios 5, 14, amén, como está escrito, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, por lo cual dice, despierte de tú que duerme, levántate de los muertos y te nombrará Cristo, amén, gloria a Dios para siempre, hermosa esta poderosa palabra, amén, dispiértete de tú que duerme y levántate sobre los muertos y la luz de Cristo te iluminará, aleluya, santo su nombre, gloria a Dios para siempre, en esta hora el Señor nos quiere decir que podamos despertar del sueño, muchos estamos durmiendo, en esta hora dice el Señor Jesucristo a través de la palabra que podamos despertar para que la la luz deposite en nuestras vidas y pueda estar esa luz admirable, esa luz que pueda iluminar en medio de las tinieblas, pero si nosotros estamos durmiendo no vamos a poder tener, aleluya, esa luz, gloria a Dios, pero en esta hora en el nombre de Jesús, por fe despertamos para nuestro Señor Jesucristo, por fe despertamos, por fe lo levantamos en el nombre de Jesús, por fe, aleluya, recibimos fuerza de lo alto en el nombre de Jesús, dice su palabra que todo lo puedo en Cristo porque él lo fortalece, que podamos recibir fuerza de lo alto en el nombre de Jesús, sabemos que estamos en los tiempos difíciles, estamos los tiempos que estamos en enfermedad, en virus, ya nada bueno se ve, puras cosas malas, estamos en la recta final, Cristo viene pronto y Dios anda buscando una iglesia despierta, Dios anda buscando una iglesia que esté viva, Dios está buscando una iglesia santificada, aleluya, que estemos velando, dice su palabra velar y orar para que no estemos en tentación, en el nombre de Jesús.